¿Cómo anda viejón? A 100 compa Kirri, al millón, ya se hizo la machaca Se acabó lo que se vendía y dijo el otro, al millón Ay, 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 calado ¡Vaya verga, Caimón lo sacó! ¡Lo sacó Caimón a la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué rollo plebes, aquí ando resucitando Resucitando otra vez en el canal Tenía rato que no subía nada de contenido Y pues aquí voy a estar pendiente otra vez De nuestro canal de YouTube Gracias por seguirme Y por dejarme todos los comentarios de que Pues quisiera otro videíto Aquí andamos, venimos a grabar un vídeo Aquí en las playas de altata Vamos a andar también por el tambor Aquí en Sinaloa, para la gente que no conoce Aquí andamos en abuelato Las tierras de mi compa Conin Cuando quieran les hago un tour por acá Aquí andamos al tiro, viejones Ahora sí Se va a voltear Se va a voltear Esa madre no es para eso Esa madre no es para eso Ahora ustedes, ahora que es la Dania Jalese, jalese Ahora soy yo ¿Qué es eso? ¿Está liado? Aquí viene la tía, aquí viene la tía Me manejé la tía, me manejé la tía Así viene la tía Así viene semanando Así venía la tía ¿Cómo anda el viejo? Casi se voltea la verga ¿No? ¿Cuál? ¿No miró que se levantaron Las dos llantas de un lado? Mentira A ver, jale se puede Una pinche cuicona la verga Se va a jalar A ver, deja de bajarme Para grabarlo bien Las dos llaves de un lado A ver, jale se va a jalar A ver, jale se va a jalar A ver, jale se va a jalar La cara de cagado que hace De verga Esta perro, esta perro esta madre ¿Cómo anda mi taro? ¿Qué habla? Oye, esta perro con torreo este Está chilo, eh ¿Qué trae aquí, mira? Parte de batería, el chavalón y el ganchito Y agua Agüita Y todo este cocinero, mira ¿Machas? Está perro, está esta cosita No, está placoso, macizo la verga Sí, jalo, no jalo No, macizo la verga Se la rifó Se la discutió macizo Ánimo ¿Qué estás haciendo, Gaimon? ¿La vamos ponchame, hijo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Sacarle el aire? ¿De poncho? ¿Para qué? Supuestamente, dicen lo que saben ¿De poncho, Gaimon? ¿De poncho? ¿Qué dicen lo que saben? Para andar en terrenos arenosos Tienen que andar con poco de aire ¿Para subir la duna? Ándale Así es, señor Oye, pero el pollo ¿Le está echando lumbre? ¿Cómo está el rollo, pollo? No Mejor le estoy picando, pues Ah, le está echando Un piquito, pues ¿Le está echando lumbre? Está más flotado ¿No, no? ¿Ya mandó por el lente? Sí, señor Me escuchó, va Y se caló Caliente la verga Eso Me dice que fue mal el evento, pues Riqui Aquí ya vamos llegando A las playas del tambor A las playas del tambor Mira este amigo Viene grabando el viejador ¿Cómo andas, chavalón? ¿Qué? ¿Sí la cuaja para subir ahí o qué? Esas dos nietas ¿Y la cuaja? ¿Cómo no, chavalón? ¿Cómo vamos a jalar? Hasta ahí nomás Dile ya aquí Porque para acá se te golpea Hasta aquí llega Hasta aquí es lo duro No, pues Tienen que saber De aquí para adelante Sí puede Pero bajo su propio riesgo Hasta aquí ya ellos ¿Qué? Dile que hasta aquí Nomás ellos Porque para allá ya está duro Para acá ya está guado Ellos saben, ellos saben No, no, no Pues ellos saben Se los ataca Y después para atrás Ustedes ellos saben ¿Tres winchers? Después uno se lleva No, no sirve Le voy a decir Después da un poquito más ¿Cómo usted lo va a sacar? Después uno es el que lleva La atascada Tiene que desatorarlo Como nosotros le dijimos Ahí la saca Ahorita venimos No, no, pues ya no puede darle No, aquí se atacó Baraja No, dale más por acá No, échate escondiendo la vuelta Aquí todavía Tiene un pedacito Yo te voy a decir ¿Dónde está guado? Dale, dale, dale Yo te voy a decir ¿Dónde? Yo te voy a decir dónde Agarró un tronco Agarró un tronco a la verga No, no se caen No se caen Agarró un tronco a la verga No le quedaron Para que devole la carrillita Dice el 2.50 Agarró un tronco a la verga A gusto que andamos llegando A la playa del tambor Aquí cerquita del Tarta Acá para el lado de Navolato Para la gente que no ubica Aquí vamos a hacer unas tomas Con mi compa Jackie La modelo Bien enamorado Caminando aquí por la orilla de la playa Nomás fíjate la puesta del sol Checa nomás el sol Qué perro se mira Este ratito Vamos a esperar que caiga la noche Pedirnos para las dunas Poner una fogatita Una bohemiada Y apreciar macizo Para que salga el video Bien perro Vamos a que estación Hasta acá se vienen a comer No puedo compartir Sarditos A verbo Sarditos Sí El perro tío probando Quintero A verbo la verga Ahí a ver Que no había comido Y que estaba a dieta Un pepino Un pepino Piradines Piradines No lo había encantado ¿Quieres que no como o qué? Para decirle Porra Pero venga Diga Vení Quieres que lo deje Que chulada comer aquí En la pura playita Ay papi Ay papá Estoy re bien enojado No mames Estoy bien preocupado Quiero que sea un mames Marisquitos Playita Razer El clima Y el viejo Ya no te preocupado Porque ya está en México Ya no te preocupado Porque no trae visa El viejo Es eso Es una preocupación Insignificante Con esto comparado Chulada Ya empezaron La travesura De mi niño Jaimón ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste papi? ¿Qué hiciste pues? No se tocó Y bien dijiste Me va a tocar la chinga A mí Fuiste el que te atacaste Primero La cara La cara Yo pensé que este No se atacaba papi Yo estaba en pensar Lo mismo Es que el mono El mono El que cuenta Esta irá Hasta lejos Hasta el tronco Hasta ¡Suscríbete! ¡Semejante! ¡Monón para el palito! No tenía la segura de los 4x4 no estaba jalando, ahorita va a salir como como hueso el chavalón ¡Suscríbete! ¡Vaya verga, Gaimon lo sacó! ¡Lo sacó Gaimon a la verga! ¡Ah, Gaimon! ¡Usted lo sacó a la verga! ¡No pudo el motor con Gaimon! ¡Limpiando sus travesuras! ya salió el viejo se va a sacar otra vez veanlo el viejo andas dejando como hueso chavalón oiga dice la muchacha que le puede pintar la barba si quiere quiere que le pinte la barba hombre para que quede como cepillín y dejé la camioneta acá se unió para no atascarme no se alcanza a ver nada vamos como a la mitad del camino por la camioneta allá tengo la ropa el instrumento y tengo que venir caminando lo que sí que está bien bonito ustedes no lo miran pero el cielo está bien estrellado bien perrón que andamos caminando por la arena por eso me viene un poco bofiado porque no es la misma caminar en el suelo duro andar caminando aquí en la arena esto nos queda ratito ahorita vamos a llegar a agarrar la camioneta y nos la vamos a rifar si nos atascamos pues ni modo a caminar otra vez para atrás para pedir el favor que nos ayuden pero no creo ahorita vamos a pasar chicoteados por aquí hasta que llegamos al carro mira ya miramos las luces de alguien aquí es a ver si se ven las luces allá donde hemos grabado el video hombre está súper lejos no se alcanza ni a distinguir aquí donde dejamos la camioneta nos dio miedo un pedacito para no atascar no se la dejamos pero pues ahorita ni modo ni modo de regresar otra vez con todo con todos los instrumentos ingato a ver si no se estanca ese carrillo y ya valió papas se quedó ese carro y ya ni yo voy a pasar voy a tener que ir caminando para atrás otra vez oh ese carro no creo que pase pues tiene que agarrar mucha mucha viada porque está canico hasta aquí está la poderosa no le afloje no le afloje no le afloje vámonos macizo vámonos 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 no le aflojó no le afloje 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 ánimo ánimo ay se paró ahí qué o se atascó sí 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 no no mira las palomillas ahora seguimos nosotros chavalón aquí está la empolvada cada vez que vuelto tiene una playera diferente papá pero quería un jeep y me lo atascaran en la picha arena, mejor me quitan las ganas me puse a tomar, me tiré al vicio no me hagas el set el panorteño y el chachi no pienso para darle, vámonos tienen frío, tienen frío las modelos saluden a la cámara para youtube estas son las modelos que van a aparecer en el video no pienso pararte ya casi está todo listo aquí está toda la producción de Saga Field director, compámonos, ¿cómo anda? algunas palabras ya estamos produciendo para Nisman es todo no queda chingón el video es todo viejo ¿qué tipo de cámara es esta? esta sony A73 ¿y el lente? panron 70mm ahí nomás para las bocas ¿y esto que es viejo? es una bomba ahora sí ¿la bomba con los dos o qué es esto? es un experimento que estamos haciendo a ver si se sale ahorita ¿y ese polvo blanco es de Colombia o todo? ¿cómo tal rollo? jajaja de allá viene no le hago ¿se supone que qué va a hacer esto? es para la bogata no sé qué tipo de reacción vaya a hacer esperemos que no sea peligrosa jajajaja la seguridad es la que chinga no sé ni qué rollo ahora sí está todo listo viejo, a ver un pasito, un pasito de enigma viejo hay paqués entonces para que se presta 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 el viejo se jaló con el tololochón hombre esto ya me suena amalecida con el tololoche la hielera nos mata de adorno ¿verdad? ¿cómo está el pedo? a ver hasta el tronco viejo a ver déjale ayudo se vea que no hay nada aquí ay a ver que todo está el tronquisimo mira puro hielo atrás puro hielo y cero alcohol sí, cero alcohol son cero alcohol yo estoy diciendo de ultra abajo pura ultra por fin me ha subido otro video en su canal ya está bien empolvado ya el canal está bien empolvado pero próximamente vamos a salir ahí con el cirrón ya se comprometió ay compadre hay que atrecer la luz viejo porque se estaba apagando dale se están maquillando con Inon a ti te echaron como medio kilo a ti te echaron como medio kilo a mí me parece más guapo es diferente hola que tal una pequeña entrevista aquí para el canal si es la modelo principal usted o que función tiene aquí claro la modelo principal usted es la que dejó al yaqui lo dejó bien dolido oiga bien dolido que lo dejó muy dolido pero así es eso el se lo ganó el se lo ganó que lo haya rompido que lo haya rompido el corazón desde Chihuahua desde Juliacán así es desde Chihuahua vengo aquí a grabar un video un viaje un momento un momento gracias vamos a ver que más hay por acá aquí ya está toda la plebada lista ya no más ay no más falto yo no más falto yo vamos es pa'le es pa'le yule no yo me troco yo mejor parado jejeje paisaje también contento la proteína es el esquema de oro es el buen amor la gente que me dice que no está presente y en estos tiempos solo en complacerme eres algo más que me venía eres el motivo de la alegría cuando estoy contigo no corre las horas vamos a ver eh que la barriga 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 que queda que el Mont Weight es el Loco la barriga el Loco que la barriga un rel Ende que es el dia que le campanas yo gray or Block que tiene esa barriga es el地方 viejo que es dueño que el pueblo ¡Chúpalo! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Mueve el pelo blanco! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Aquí estamos viejones. Se graba con un ganchema en terror a mi compa Jacky. Puro enigma norteño, Juanina. Anda bien pedo. Está ahogado. Puro norteño, enigma viejones. Aquí estamos, aquí estamos video grabando Vamos a ver como anda la plavada por acá Mira Más abajo, más abajo, más abajo ¿Cómo anda el ambiente por acá? ¿Cómo anda el ambiente? Al millón, ya se hizo la machaca, se acabó lo que se vendía y fue el otro, al millón Ay, 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 calado No, 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 le falta la morra, le falta, le falta Mucha ropa Suavecito para abajo Suavecito para arriba Suavecito para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Suavecito para arriba Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Suavecito para abajo